¡Decidí que quiero comer donas! Elidia está lista y Merlina ha preparado la masa y la abuela siempre está lista. Entonces, ¡vamos! La masa ya está preparada, entonces lo colocamos en el molde y preparamos deliciosas donas. ¡Mmm! ¡Qué deliciosas! Entonces, ahora esperamos. ¡Sí! Haré la masa. Hago una montaña de harina, pongo un huevo y amasamos esta deliciosa masa. Ahora, formamos una dona redonda y la colocamos en el aceite y esperamos a que se cocine. Ahora es mi turno de preparar las donas. Vertemos en la máquina mi masa negra como mi alma. Y aquí está. Ya están listos. Ahora solo queda dar un diseño horroroso. Necesito espolvorear mis donas con azúcar glas para que no solo sean esponjosas, sino también dulces. ¡Es hora de secar las donas del aceite! ¡Perfecto! Ahora necesitamos cubrir todo esto con un glaseado dulce y colorido y espolvorear dulce con muchos colores. Pero no puedo abrirlas. ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, perdón! Lo importante es que se esparcieron bien sobre las donas. ¡Y listo! ¡Buen provecho, pequeña! ¡Guau! ¡Qué delicia! Quiero probar las donas de Merlina lo más pronto posible. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Quiero comer todo! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Algo espolvoreado encima! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Mmm! ¡Pues no está tan mal! ¿Y qué más? ¡Ah! ¡Qué unas tan coloridas y geniales! ¡Necesito probarlas todas! ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Pero decidí que me gustan más las de Merlina! ¡Estuvo un delicioso! ¡Felicitaciones! ¡Ahora quiero papas! ¡Ok! ¡Ok! Haré algo delicioso seguro. Abuela, dame el pelador de papas. Seguro que es mío. ¡Ay! ¡Está bien! ¡Tómalo! Ahora limpiaré. Yo misma tengo otro. ¿Es listo? ¡Vamos a resolver esto rápido con estas papas! ¡Las prepararé más rápido y más sabrosas que todas ustedes! ¡Abuela! ¡Tira! 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 ¡Ay! ¡Muchas gracias! Ahora cortaremos todas las papas en pequeños trozos y las pintaremos de colores del arco iris. ¡Genial! ¡Es hora de sumergirlas en aceite! ¿Ya están listas? Las pondré en un plato en forma de arco iris para que Kim las coma de seguro. ¡Soy tan buena! Abuela, ¿qué te parecen mis papas fritas? ¡Son geniales! Las mías también ya están listas. Así que... ¡Vamos a probarlas! O mejor no. La pongo en este molde y añademos ketchup. ¡Aja! ¡Así! ¡Aja! ¡Y todo está listo ahora! ¡Muchas gracias! ¿Y qué pasa contigo, Merlina? Ya casi terminé. Necesito trasladar las papas de un plato y pintarlas del color correcto. Las papas horribles están listas. ¡Eddy, Eddy! ¿Qué haces? Querida, cálmate. Mejor dejemos que Kim pruebe las papas fritas. ¡Guau! ¡Cuántas papas diferentes! ¡Quiero probarlas todas! ¡Las papas arco iris se ven tan lindas! ¡Vamos a evaluar el sabor! ¡Ah! No, pues no está tan mal. Y ahora, ¿estas papas normales? Bueno, pues tendré que probarlas igual. ¡Ah! Me gustan. Creo que me gustan. ¡Son deliciosas! Y aquí... ¿Papas negras? Inusuales, pero... ¡Qué sabor tan asqueroso! Pero las de la abuela... Creo que son las más deliciosas. ¡La abuela gana! Abuelita, no duerma. Ya terminé el dibujo y quiero mucha pasta. ¿La cocinarás? Por supuesto. Sí. Ahora pondremos el espagueti a hervir en la olla. Y yo haré mis propios espaguetis. ¡Oh! ¡Me dan ganas de estornudar! ¡Achis! ¡Uy! ¡Toda la harina! ¡Perdón! Hacemos una montañita de harina y rompemos dos huevos. Pero antes de eso, podemos sucar un poco. ¡Uy! Bueno, uno es suficiente. Ahora, amasamos una masa deliciosa y... ¡Qué belleza! Ahora hay que extender un par de círculos iguales. Y ahora lo más interesante. ¡La coloración! Con todos los colores favoritos. Pasamos todo por una máquina especial y los fideos arcoíris están listos. Así que los ponemos a hervir. Ya está listo todo mi espagueti. ¡Excelente! Necesitamos transferir todo a un plato. ¡Oh, no! ¡No veo nada! ¡Ups! ¡Mi vista se fue de repente! ¡Ay! ¿Y dónde está la ketchup? ¡Ay, abuela! ¡Vamos, te ayudo! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no! ¡Al parecer no lo estoy sosteniendo correctamente! ¡Ay, no! ¡Estoy llena de ketchup! ¡Oh! ¡Ahora veo todo! ¡Rosteamos los espaguetis con ketchup y listo! ¡Bravo, abuela! ¡Merlina! ¿Y qué has preparado? ¡Muéstranos! Mis espaguetis están listos. Los transferimos a un plato y los pintamos de negro. ¡Oh! Siempre me salvas dedos. ¡Gracias! Creo que con una gotita es suficiente. Pero necesito agregar algo más aquí. ¿Qué trajiste? ¡Gracias! Colocamos los dedos de bruja sobre los espaguetis y añadimos un poco de ketchup para darles un poco de... ¡Toque espeluznante! ¡Uy! ¡Qué aterrador! ¡Mis fideos están listos! Añadiremos pequeños pulpos hechos de salchiches y sí, todo está listo para servir. ¡Buen apetito! ¿Qué tenemos aquí, Dios? ¡Son espaguetis se ven aterradores! ¿Son dedos reales? ¡No quiero! Mejor voy a probar estos espaguetis. ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Me gusta! ¿Y qué hay aquí? ¡Pasta de arcoiris! ¡Genial! Necesito evaluar el sabor de inmediato. ¡Oh! ¡Es increíblemente delicioso! ¡Enid! ¡Tú ganaste! ¿De verdad? ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Casi he terminado todo! ¡Me apetece un delicioso chocolate caliente! ¿Lo harán? ¡Claro! ¡Soy una experta! Es más fácil de lo que parece. Mientras ustedes hablan, yo ya comienzo a hacerlo. Necesito verter cacao y leche en la olla, mezclar bien y calentar. ¡Perfecto! Ahora vertemos en una taza que mi nietecita me regaló y listo. ¡Abuela! ¡Eres la mejor! ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, quiero poner este chocolate. El mío es incluso de color y es increíblemente delicioso. Ponemos el chocolate en la olla y lo derretimos. Necesito agregar un poco más de azúcar para que sea muy dulce. No, querida. Es demasiado azúcar. Está bien, abuela. Pondré solo un poquito. Mira, solo un poquito de azúcar, ¿ve? Muy bien, querida. ¿Ya no está viendo? Bueno, echamos todo el azúcar para que Kim lo ame. Annie, me distraje solo por un minuto. Es demasiado. ¿En qué me quedé? ¡Ah, sí! Necesito verter un poco de leche. ¡Oh! ¡Es tan difícil de abrir esta botella! ¡Oh! ¡No! ¡Toda la leche se me derramó! Bueno, parece que será suficiente para el cacao. Vertimos todo y revolvemos. ¡Mmm! ¡Qué glaseado tan delicioso! Decoremos la copa para que Kim le guste mucho. Vertemos el cacao, un poco de crema batida y muchas golosinas. ¡Y listo! ¿Y cómo les parece mi bebida? Para mí es increíble. Gracias, abuela. Ay, son tan lindas que me dan náuseas. Yo serviré el cacao en una copa de calavera. Abuela, ¿qué opinas, dime? ¿Te asusta? Entonces es una copa excelente. Necesito parar el cacao y mezclarlo con sangre. Así es, solo jarabe, obviamente. Ahora lo vertemos todo en la copa. ¡Perfecto! Arriba debe haber un sombrero de crema o algo así, pero tiene que ser negra. Y espolveamos algo delicioso y todo está listo. ¡Dios mío! ¡Ya tenemos todo listo! ¿Cuántas delicias quiero empezar con el cacao de Merlina? ¡Es tan rojito como mi cabello! Lo pruebo y este definitivamente es el de la abuela. ¡Qué delicioso! ¡Y esta bebida arco iris es definitivamente de Enid! ¡Genial! Y ahora, pues decidí que la ganadora es... ¡Enid! Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Es una cajita feliz! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Patas de gallina! ¡Papas fritas maravillosas! ¡Las amo! ¡Es simplemente maravilloso! ¡Puedo sumergir las papas fritas en una fuente de chocolate! ¡Me pregunto cómo sabrán las papas fritas con chocolate! ¡Deben ser geniales! ¡Sí! ¡Esto es simplemente un banquete! ¡Un sabor excelente! ¿Por qué no sumergir todo el paquete de una vez? ¡Lo bañaré todo en chocolate! ¡Y ahora tengo papas fritas en chocolate! ¡Qué delicia! ¡Qué falta de educación! ¿Ya se acabaron? ¡Ay! ¡Fueron deliciosos! Pero todavía tengo una hamburguesa y también la sumergiré en el chocolate. ¡Es tan delicioso! ¡Chocolate y hamburguesa con chocolate! ¡Simplemente un banquete magnífico! ¡Tan delicioso! ¡Es imposible dejar de comer! ¡Tuviste suerte! ¡Yo tengo patas de pollo desagradables! ¡Vamos! ¡Cómelas! ¡Pero aunque son desagradables son divertidas! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Voy a pensar en algo! ¡Oh! ¡Es tan agradable! ¿Qué? ¡Ay no! ¡Quítese porquería de mi cabeza! ¡Es simplemente horrible! ¡Aquí está la fuente! ¡Vamos! ¡Cómelas! ¡Está bien! ¡Tendré que hacerlo! ¡Las patas de pollo son muy desagradables! ¡Espero que el chocolate mejore su sabor de alguna manera! ¡Es tan repugnante! ¡Es asqueroso! ¿Cómo haces eso? ¡Interesante! ¿Qué me tocó a mí? ¡Ay no! ¡Qué decepción! ¡Y a mí me tocó un hermoso chupete! ¡Adoro los chupetes grandes! ¡Lo sumergiré por completo en el chocolate! ¡Con caramelos de chocolate! ¡Es tan genial! ¡Es muy delicioso! ¡Pero algo falta! ¡No sé! ¡Tal vez pepitas! ¡Lo sumergiré así completamente! ¡Y lo lameré todo! ¡Es genial! ¡Es muy delicioso! ¡Ahora haré una broma a mi amiga! ¡Mira lo que hay allí! ¡Rosaré este manjar con limón! ¡Estoy segura que lo odiará! ¡No hay nada ahí! ¿Por qué dices eso, eh? ¡Qué sabor tan repugnante! ¿Qué es esto? ¡Lo hiciste tú, ¿verdad? ¡No, no tengo ganas! ¡Son tan ácidos! ¡Simplemente repugnantes! ¡Tal vez el chocolate mejore su sabor o tal vez no! Creo que no es el mejor plato, pero estoy lista para ello. ¡El chocolate no ayudó! Son tan horribles, pero de todas formas me los comeré. ¡Ay! ¡Lo más importante es no prestar atención a lo ácido! Bueno, ya me lo he comido casi todo. Solo queda el último. ¡Yek! Yo ya me comí mi chupete. Fue bastante sabroso y aún tiene chicle. ¡Oh! ¡Ay! ¡Fue divertido! Voy a abrir esto. ¡Yes! ¡Este es un pescado horrible! ¡Qué pesadilla! ¡No! ¡No voy a comer el pescado! ¿Y tú qué tienes? ¡Espero que sea algo delicioso! ¡Ah, sí! ¡Es un hot dog! ¡Excelente! ¡Voy a quitárselo sigilosamente! ¡No! ¡Vamos! ¡Acómete tu repugnante pescado! ¡Está completamente crudo y huele horrible! ¡Ay! ¡Qué pesadilla! ¡Qué olor horrible! ¡Se me ocurrió algo! ¡Tengo una pinza! Me taparé la nariz con esta pinza mientras ellas come a su horrible pescado. Lo sumergiré en la fuente, pero pescado con chocolate, eso por supuesto es algo especial. ¿Y debo probarlo? ¡Morderé esta porquería! ¡No esperaré tanto y me comeré todo el pescado de una vez! ¡Ay, no! ¡Fue horrible! ¡Voy a tirar este esqueleto! ¡Creo que me va a caer en la cara! ¿Por qué hiciste eso? ¡No hagas eso! ¡Lo siento! Bueno, lo que pasó, pasó. Y ahora voy a mojar mi hot dog en chocolate. Debe estar delicioso. Me lo comeré entero como tú, pero me divertiría mucho. ¡Fue increíblemente delicioso y genial! Nunca pensé que el hot dog con chocolate supiera tan bien. ¡Ay, ojalá no hubiera visto eso! ¡Qué indecente! A ver, ¿qué tengo? ¡Ay, no! ¡De nuevo limones y ostras! Las ostras con chocolate son horribles para mí. ¿Y tú qué tienes? ¿Sí? Pues tengo malvadiscos. La combinación perfecta es malvadisco con chocolate. ¡Ay, sí! ¡Soy realmente una suertuda! ¡Qué delicioso! Y... Si le pongo pepitas... ¡Es exactamente lo que necesitaba! ¡Es un increíble sabor! Espero que sea un plato súper encantador. ¡Ay, yo también quiero! ¡No, no! ¡Come tus ostras! ¡Adelante! ¡Ay, qué asco! Está bien. Lo sumergiré en chocolate. Tal vez así mejore un poco el sabor. Pero, por supuesto, sigue siendo horrible. ¡Son asqueroso! ¡Y tengo que comérmelo! ¡Es tan horrible que creo que me desmayaré! ¡Son hermosas! ¡Y tú! ¡Sigue comiendo! ¡Está bien! Entonces, meteré dos de una vez bajo la fuente. Quiero deshacerme rápidamente de ese sabor desagradable en mi wok. Sí, pues creo que nunca he comido algo tan asqueroso. ¡Son tan horribles! ¡Simplemente asquerosas! ¡Ya no puedo comerlas! ¡Son repugnantes! ¡Ay, no! ¿Y tú cómo estás? Yo ya terminé el mío. Bueno, pues veamos qué tenemos. ¡Ay, no! ¡Otra porquería! ¡Es cebolla! ¡De nuevo! ¡Qué mala suerte para mí! ¿Y tú qué tienes? Pues no lo sé. ¡Ah! ¡Son galletitas con M&M's! ¡Maravilloso! ¡Qué aromáticas son! ¡Huelen tan bien! ¡Simplemente son hermosas! Sumergiré estas galletas en el chocolate y veamos qué sabor obtengo. ¡Ah! ¡Son tan dulces! ¡Sí! ¡Dame, por favor, por favor! ¡No! ¡Ahora come tu cebolla! ¡Y yo disfrutaré de este magnífico sabor de las maravillosas galletas! ¡Y con estas haré esto! ¡La sumergiré de inmediato en el chocolate y comeré dos de una vez! ¡Ay, sí! ¡Es magnífico! ¡Es un sabor tan delicioso! ¡Es espléndido! ¡Ay, yo también quería algo así! ¡Ay, no! Bueno, esto ruede realmente mal. Y el sabor, obviamente, es peor que el olor. Tal vez solo lamo un poco el chocolate y todo estará mucho mejor. Pero no tengo que morderlo. ¡No quiero morderlo! ¡Me tocó el desafío más horrible de todos! ¡Es esto realmente asqueroso! ¡No quiero! Bueno, pues tienes la razón. Es horrible. ¡Voy a llorar ahora! Aquí tienes servilletas. ¡Sí, muchas! ¡Aguanta, aguanta, por favor! Gracias. Son muy útiles ahora. Así que me lo comeré. Claro, es horrible. Y con el chocolate no mejoro las cosas, pero... No estoy segura de que pueda hacerlo. ¡Uy! Ya me lo comí. ¿Qué te pasa? Esto... Perdón, no quería hacerlo. ¡Gracias! 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 Hacia los ojos. Me parece que está listo. ¡Ajá! Ahora solo falta que lo pegue. Pondré esto por aquí. ¡Muy bien! ¿Qué? Chris lo hizo tan genial. Mi trabajo es un desastre en comparación con el suyo. No puede ser. Tengo una idea. Nadie me superara. Así que mira lo que hice. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hiciste? ¡Ay! ¡Eres tan malo! ¡No! ¿Por qué lo hiciste? Voy a romper el tuyo ahora. ¡Dámelo! ¡Ja, ja, ja! Mira lo que hice ahora. ¡Ja, ja! ¡Qué tontos son ustedes! Yo tengo un esquema de dibujos listo en mi teléfono. Miren, les va a encantar. Ahora dibujaré rápidamente el mismo robot. ¡Y listo! Es fácil. Está perfecto aparte. ¿Qué dicen? Se acabó el tiempo. ¡Muestren sus trabajos! ¡Hola! ¡Muestren los trabajos! Dijo. Max, ¿qué tienes? Mmm, nada. ¡Qué horror! Es horrible. Vamos con la siguiente. Chris, muéstranos. Pues yo tampoco tengo nada. Eso ni siquiera se cuenta como nada. Veamos, Britney. ¡Tadam! ¿Qué les parece este lindo robot? Bueno, es genial. Así que, Britney, tú eres la ganadora del robot. ¡Guau! ¡Qué suerte tengo! ¡Mírenlo! ¡Qué lindo es! ¡Bailamos juntos! ¡Como él! ¡Sí! Su nueva tarea es una dona. ¿Están listos? Bueno, entonces empecemos. ¡Genial! Haré un donut con una cinta elástica. Miren, ¿cómo lo voy a hacer? ¡Ay, no! Primero tengo que dibujar un círculo. Y luego... Pues no sé, tendré que agregarle confites de colores o algo así, ¿verdad? ¿Qué tal les parece? Se ve muy lindo, ¿verdad? Y si le pongo más colores, ¿se verá mejor? Ay, bueno, no importa. Esto es realmente feo. Necesito pensar en algo mejor. ¿Qué tal si... Ah, sí, exacto. ¿Dónde está mi casco? Necesito herramientas de inmediato. Y en primer lugar necesito este metro. Ajá. Sí, muy bien. Es perfecto. Es hora de usar el compás. Dibujaré un círculo perfecto y podré hacer la donut justo en el contorno. Así es. Es perfecto, ¿verdad? Ahora agregaré confites brillantes como el de Britney, pero más pequeños y bonitos. ¿Qué tal? ¿Qué se me ocurre? Piensa, Max. Ah, ya tengo una idea. Pegaré los confites directamente sobre la cinta adhesiva y obtendré, obviamente, un donut. Obvio. Es muy fácil y aparte me quedó perfecto. ¡Perfecto! Oh, chicos, el tiempo se ha acabado. ¿Muestren sus dibujos? Britney, eres tú la primera. ¡Vamos! Ah, ta-dá. Madre mía, ¿por qué es tan torcido? Ay, bueno, lo intenté. Ahora, Max, echen un vistazo. ¿No es genial lo que se me ocurrió? Es súper creativo. Vamos con Chris. Dios mío, Chris, la victoria es tuya. ¡Sí! Soy la ganadora. Así que esta zona es para ti. ¡La comeré toda! ¡Se ve deliciosa! ¡Sí! Ay, nosotros también queremos, Chris. Comparte, por favor. Es para mí. No lo compartiré jamás. Vaya, Chris, que comelona eres. Ay, siéntense y muérdense los codos. Y su nuevo premio es un dálmata. ¡Ah, qué lindo! ¿Quieren un cachorro? ¡Es hora de dibujar ahora! ¡Guau, Oreo! Quienquiera que haya pensado en dibujar con galletas es un genio. Un segundo y todo estará listo. Oh, bueno, lo intentaré de nuevo. Bueno, está bien. Lo haré de nuevo. ¡Qué delicioso! Esto es tan hambriento. ¡Me encanta! ¡Vas a comerte todo! Bueno, está bien. Yo tengo que dibujar. Claro que antes, tengo que separar el relleno de las galletas y corrocarla en dos diferentes tazones. Así. Entonces, podré dibujar fácilmente con el relleno. Así que mire qué lindo me va a quedar el cachorro. Y las galletas restantes le pondré como machas oscuras sobre el cuerpo. ¡Qué hermoso dálmata, ¿verdad? ¡Ay, ten cuidado, Chris, mis ojos! ¡Ay, qué te parece, Max! ¡Ay, todos ya han terminado y yo aún no empiezo! Tengo que hacer algo con este martillo. Ahora tengo migajas de galletas y podré hacer rápidamente la carita y quedará genial. Quitaré entonces lo innecesario y será muy hermoso. ¡Echen un vistazo, chicos! ¿Qué les parece? ¡Genial! ¡Apúrate, Max! ¡El tiempo se aguda! No te preocupes. Tengo una aguja. Ahora debo apurarme. ¡Oh, está casi listo! Miren. ¡Ay, casi lo logro! ¡Vamos, vamos, Max! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo logré! ¡Qué bueno lo logré! ¡Muestren sus dibujos! ¡El tiempo se ha acabado! ¡Ok! ¿Qué le parece mi dálmata? No está mal, Britney. Veamos cómo se despeñaron los demás. ¡Aquí está mi cachorro! ¡Ay, es precioso! ¡Me elogiaron a mí! ¡A mí! Como si fuera la gran cosa. Tengo mi dibujo también. ¡Es perfecto! ¡Toma! El cachorro es todo tuyo. ¡Eres el ganador! ¡Gracias, profesor! ¡Es el mejor día de mi vida! ¿Puedo acariciarlo? ¡Y la siguiente sorpresa es una corona! ¡Quién la dibuje mejor la obtendrá! ¡Es increíble! ¿Y eso es todo? ¡Apúrense! ¡El tiempo está empezando! ¡Oh! ¡Dejen de dibujar! ¡Esta corona será mía! ¡Ay! ¡Está tan caliente! ¡Dibujaré directamente en el árbol! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Me gusta! ¿Qué? ¿Max tiene el lado 100 veces mejor que el mío? Pero en realidad esto es... ¡Un avión! ¿Quieres obtener mi avión? ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡No, gracias! ¡Yo necesito una corona! ¡Genial! ¡Eres un genio! ¡Ha sido perfecto! ¡Se quemó mi corona! ¡No puede ser! ¡Ay, vaya maldición! ¡Y casi no hay tiempo ahora! ¡Ayuda! ¡Yo quiero ser la ganadora! ¡No! ¡Ayuda! Está bien, Chris. Me convenciste. Te ayudaré. Será muy sencillo dibujar esta corona, así que solo presta atención. ¿Cómo lo hiciste? ¿De dónde aprendiste? ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Es perfecta! ¡Eres mi héroe! ¡El tiempo se ha acabado! Vamos a ver qué dibujaron. ¿Britney? Aquí está mi corona. Bueno, ¿cómo decirlo? Es malo. ¿Max? Bueno, es cool, pero realmente no es lo que necesitamos ahora. Está bien. Chris, ¿qué tienes tú? ¡Tadá! ¿Qué le parece? ¡Bravo! ¡Es maravilloso! ¡Has ganado y te llevas esta corona dorada! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Siempre había soñado con una así! ¡Buen día! ¡Caballeros y damas! ¡Míreme! ¡Qué hermosa me veo! ¡Caballeros y damas! ¡Qué rayos! ¡Qué risa! Solo estás bromeando, ¿verdad?